Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de herramientas caseras y indirectamente a temas de electrónica o cómo sujetar un cableado a un componente y que el mismo quede resistente. Siguiendo los pasos de nuestro amigo y compañero Manolo Romero del canal Sin Reparos TV, él hizo un grapinador o chopo con un palo de chupa chup, yo seguí sus pasos y realicé uno con un remache, ya os lo mostré en un vídeo anterior, pues nada, vamos a grapinar un elemento y os voy a presentar otra herramienta que he utilizado, pues nada, grapinamos la patita de un componente y ahora veremos lo que os quiero mostrar. Utilizamos el grapinador, como ya habíais visto en un vídeo anterior que os mostré, y nada, ahí tenemos el componente sujeto con el cable, pues nada, lo que quiero mostraros ahora en este vídeo es, igual que visteis, un grapinador, os quiero mostrar un desgrapinador, o sea, cómo quitaríamos el cable del componente, ya que el mismo, una vez que ha quedado sujeto, es bastante complicado, bueno, se puede hacer con unos alicates, me diréis, pero bueno, o con una ayuda de un pequeño destornillador, pero bueno, hay una herramienta específica que es un desgrapinador. Cuando compramos uno comercialmente, pues lleva puntas intercambiables, en una punta tenemos el grapinador y en la otra la sacamos, la giramos, tenemos el desgrapinador. Yo he hecho uno casero. Para hacer uno casero, pues nada, vamos a ver cómo funciona. Introducimos la patita del componente, comenzamos a girar hasta conseguir soltar el alambre poco a poco, hasta que llegamos a un punto que el alambre, como veis, está suelto. No funciona cien por cien como un desgrapinador comercial, hay que reconocerlo, pero bueno, la tarea de desgrapinar nos la soluciona. Pues nada, vamos a ver cómo daríamos. Para hacerlo como base, igual que para la otra herramienta del grapinador, vamos a utilizar un remache, uno de los de tamaño pequeño, de más o menos unos tres milímetros de punta interior. Si conseguís remaches todavía más finos, muchísimo mejor. Y nada, lo que hacemos es, como en el caso anterior, quitaremos la punta interior, y lo que he hecho ha sido chafar la puntera, ya que la misma es bastante ancha. He probado diferentes maneras y la más efectiva es chafando la punta del remache, con ayuda de unos alicates, chafamos la misma. En este caso, ligeramente me he pasado un poquito, pero bueno, la base que quiero explicaros es cómo lo haríamos y luego ya, si tenéis que hacer pruebas, pues nada, se van haciendo. Sujetamos la punta del remache y en la parte donde está chafada, poco a poco, con ayuda de una lima, vamos retocando, vamos limando la punta del remache. Ya digo, este solamente es de demostración, iríamos limándola y lo que haríamos sería limarla en oblicuo, ligeramente y solamente un lateral, solamente una parte. La otra parte no la limaríamos. A ver si consigo que veáis la puntera como ha quedado. Como veis, está ligeramente limada por un lateral y el otro lateral no está limado. Está chafada la misma, tal como hemos visto, y lo he dicho, solamente limado por un lateral. Como mango para la herramienta, tal como veis, he utilizado el mango de una maquinilla de afeitar, es una herramienta o un elemento de reciclaje muy utilizado por mí en muchos de mis vídeos, los habéis visto y más vídeos que vais a ver sobre este tema. Nada, le he quitado la parte de la cuchilla, recorté la puntera, al remache le limamos ligeramente el lateral que no hemos rebajado. Si hemos realizado el rebaje en este lado, limaremos este otro, le realizamos un pequeño rebaje a fin de que el remache quede perfectamente adaptado a el mango de la maquinilla. Con pegamento de dos componentes, realizamos la mezcla, es de estos de secado instantáneo, de secado en 20 minutos, colocamos el pegamento, colocamos la puntera del remache, lo colocaremos a fin de que el rebaje nos quede por la cara vista, y ya tendremos finalizada nuestra herramienta de desgrapinado. Como veis, no se ha utilizado todo el paso porque realmente es dedicar un poquito de tiempo a hacerlo, y la mecánica que tiene es muy sencilla, muy simple. Aplastar un poco ligeramente el remache, incluso con un alicate grande mejor que no lo hagáis, yo el primero lo he hecho con un alicate más pequeño, cuesta un poco más, pero el aplastado que le damos es más pequeño, es mucho menor. Por lo tanto, la puntera queda más adecuada. Limamos un poquito, pegamos la puntera del remache a el mango de la maquinilla, y ya tendremos realizada nuestra herramienta casera de desgrapinado de cableados, tal como os he mostrado antes. Pues nada, espero que este pequeño vídeo os sirva de ayuda, que el tema de las herramientas caseras lo vayamos potenciando cada día más, y nada, espero que os haya gustado, próximamente volveremos a alguna que otra herramienta. Un saludo, y que sigáis visitando la web de los vídeos, reparo tú mismo.